Alessandro, nuestro raro amigo y gran comentarista, gran analista a lo de Sala de Máquinas La utiliza ahora la prensa inglesa, Engine Room, le llaman Y la están utilizando mucho en los diarios Nos están copiando demasiado ya Es un honor eso, ¿no? ¡Ojo! Ericsson puede marcar, Ericsson ¡Sangre fría, sangre fría! ¡Ericsson! Paró el mundo, paró el reloj y paró el mundo Ericsson, gol del Tottenham, ¡qué sangre fría! La del danés, ¡qué tranquilidad! ¡Qué pausa! Y qué gol acaba de marcar, que echa por lo solo, literalmente Al Manchester City cuando mejore